Iniciamos Panamá, esta será una noche inolvidable y llena de muchas sorpresas. Así es Blanca, iniciamos de una vez con David Martínez y Cristal Méndez. Venga el aplauso. Venga el aplauso. Venga el aplauso. Venga el aplauso. ¡Cortísimo el aplauso! David y Cristal, damas y caballeros, nuestro opening de esta noche, majestuoso. Y Aldo, muy pero muy sensual de baile.